Ahí están viendo a Luis Fonsi, ese gran artista de Puerto Rico, saltó al estrellato mundial con Despacito, Despacito, que eso fue un himno mundial. Ya se apagó, pero sigue siendo un clásico, pero canta casi todo el mundo. Y él ahí está haciendo ese vídeo del tema que se llama La Romana, una bachata. Una bachata. Y es el que le queda, porque allá afuera trabajan la bachata con mejor sentido musical que aquí. Y no me vengan a decir que estoy elogiando lo de fuera, es que son mejores que las que hacen aquí. En términos armónicos y en términos orquestarios y en términos musicales. Son mucho mejores. O compárenla. ¿Verdad que sí? Tengo por aquí a la licenciada Perla Abreu, bellísima como siempre, que es la que más sabe de asuntos migratorios, la que sí. Contribuye a su solución. Ay, Dios. Y los demás que hablan de ese tema, la copia. Así me viene. La copia. La copia. ¿Verdad que sí? Gracias. Acá lo sé. Muy bien, gracias, don Carlos. O sea, que yo siempre me pongo a su altura. No me digas. Claro, claro que sí. No, porque las mujeres siempre están más bellas. Siempre no hay forma de competir con las mujeres en belleza. No hay forma. Gracias. ¿Y estaba donde estaba? En la oficina, don Carlos. Estaba trabajando así. Y muestra de eso son los clientes. Vuelvo y le digo, esos clientes que son fieles a usted, al programa, que tienen 30 años siguiéndolo, dicen ellos. No me digas. Dicen ellos. Desde pequeñitos. No cabrón, nadie me ha visto después de grande. Desde pequeñito lo ciega usted. Déjame decirte que a Héctor Gómez hablando, el viernes pasado fue. Sí. Él dice que a ese viejo que él trajo aquí, a él le he cogido. Él lo llevaba, cogió de mano a la escuela. A la escuela, sí. ¿Eh? Sí. Y eso fue por los 60, por allá. Sí. Imagínate cuántos años tiene ese tipo. Y él me vio desde chiquitín. Sí. Así es. La gente está creciendo para abajo. Quitándose los años. Cuando viene a ver, van a entrar mientras la mamá de nuevo. Y cuéntame, ¿cómo va la migra? Don Carlos, hay muchas personas que todavía tienen el desconocimiento y específicamente esas peticiones de esposas o esposos de ciudadanos americanos que lamentablemente fallece el peticionario. Todavía se desconoce que esa persona se puede autopedir. ¿Y por qué yo insisto tanto? Porque todavía, recientemente en consultas, tengo casos de personas que se presentan en mi oficina a solicitar una visa de un inmigrante y son viudas de un ciudadano americano y el ciudadano americano tiene menos de dos años del fallecimiento y lo que corresponde es una autopetición. Así que usted que está pasando por este momento sepa que usted se puede autopedir. Bien, vamos a estar llamada. Buenas. Sí, muy buenas tardes. Y adelante. ¿Cómo están ustedes? ¿De oro? De oro. Bien, de oro, gracias. De oro. Yo quiero preguntarte sobre una pareja de una persona con residencia americana que fue pedido en el 2020 y los seis pasos fueron aprobados en noviembre del 22. Ya era recibido un correo de los famosos correos que mandan por la espera. Sí. Y yo quería saber más o menos para qué tiempo tú piensas. Te voy a repetir. Y va a seguir recibiendo correos. Lamentablemente estos casos está F2A que es la categoría de esposos residentes pidiendo esposas e hijos menores de 21 años de edad. Es la categoría que se actualizó en el boletín de visas que están trabajando actualmente con el año 2016, 2017, perdón. Bueno, ya el caso de él, pues, está completo. Se completó en el 2022, pero va a entrar a una lista de espera para una cita en la embajada. Y para no decirle dos años, quizás un año y medio para que le llegue lo que es la cita. Así que no se desespere. Siempre y cuando usted esté recibiendo la información que en 40, 60 días le llegará la cita, todo está bien. A menos que Dios la libre se presente a una emergencia y haya que hacer una solicitud de un expedite. ¿Otra llamada? Sí. ¡Buena! Yo estoy llamando para consultar, para saber cuándo le darán cita a los C1. Seis pasos fueron aprobados el 12 de febrero de este año. ¿A quién? ¿A F1? A mí. No, la F1. Ah, ok. ¿A usted le está pidiendo un hijo a usted? No, mi esposo. Perdón, sí, el esposo ciudadano americano. Cuando está pidiendo un esposo ciudadano americano, después que se completa son seis meses para la cita, para que llegue lo que es la cita aproximadamente. No es en todos los casos, porque he tenido clientes que lamentablemente entran ahora en su televisor y solamente ven esta respuesta. Y fíjese, esposas e hijos menores de 21 años de edad de ciudadanos americanos, cuando un caso se completa, aproximadamente seis meses llega a lo que es la cita. ¿Cómo a los seis meses? Sí. Bueno, eso está cerca. Después de completado el caso. Eso está cerca. Así es. ¿Verdad que sí? ¿Otra llamada? Bien, antes de irnos a la pasapuera. Sí, de Santiago. Sí. Sí, de Santiago le habla. Sí, su pregunta. Hola, licenciada, pero yo tengo dos años y seis meses. Y seis meses aquí. Me siento yo enfermito. ¿Usted cree que yo puedo ir? Y ya no voy a ver. ¿Usted cree que no me diga nada? ¿Usted tiene residencia? ¿Tiene tarjeta de residencia? Sí. Mire, yo le recomiendo, si usted gusta, mañana yo voy a estar por Santiago. Si gusta, pase, porque yo tengo que ver esa tarjeta de residencia y darle ciertas explicaciones. Realmente, cuando el residente dura más de un año y un día fuera de Estados Unidos, tiene que agotar el proceso que se llama SB1 o residente que regresa. Eso es lo que legalmente corresponde. Y eso no se puede hacer loco y coge para allá. No se recomienda, don Carlos. No se recomienda. Y más si tiene la tarjeta vencida. Es como los médicos, siempre los médicos no hacemos nada. Lo que corresponde es SB1, residente que regresa. Ustedes son muy legalistas.